Después de más de 40 horas de protesta en la vía que comunica a Bucaramanga con Barranca Bermeja, sector Lisboa, se instauró en horas de la noche de este martes un puesto de mando unificado conformado por funcionarios de la Gobernación de Santander, la Agencia Nacional de Infraestructura, miembros de la Alcaldía de Lebrija y líderes de la manifestación, donde se pudieron llegar a acuerdos y se dio apertura a la vía. Allí se generaron compromisos, uno de ellos iniciar el trámite para la resolución vigente que permita el paso de vehículos C3-S3 y que estén vacíos. Las conclusiones del día de hoy, después de estar desde el día de ayer en la madrugada haciendo una protesta pacífica, los camioneros se logran que la ANI, por medio del INVIAS, modifique la resolución e incluya a los vehículos articulados C3-S1, C3-S2 y C3-S3 vacíos. El lunes quedó el compromiso de salir la resolución firmada por INVIAS. Desde el Sindicato de Trabajadores del Gremio de Conductores de Carga Pesada reconocieron el compromiso de las autoridades para instaurar la mesa de diálogo y llegar a los compromisos. Reconocer la participación del alcalde Lebrija, de la secretaria, la doctora Dudrey y de toda la capacidad de la gobernación de Santander y del gobierno nacional departamental de llegar hasta este sitio para poder buscarle solución a esta problemática que tenemos ya hace nueve meses acá en el paso de Lipoa. No, pues agradecimiento a todos los camioneros, a toda la gente de la comunidad, a todos los usuarios de la vía, pues esto no se hace con intención de molestar a nadie ni nada, pues siempre mantuvimos el corredor humanitario para que pasaran las personas enfermas con citas, ambulancias y demás. Tras la reunión, se llegó también a la conclusión de habilitar la vía en el sector de Lisboa, permitiendo nuevamente el tránsito de vehículos y normalizando el flujo vehicular en la carretera Bucaramanga Barranca Bermeja. Luego de 40 horas se ha logrado habilitar la vía en el sector de Lisboa, agradecimiento especial a las diferentes autoridades, el Ministerio Público, tanto departamental como municipal, las diferentes organizaciones en cabeza también de la gobernación, la ANI y las demás. Desde la gobernación de Santander, por intermedio de la acción unificada, articulando la presencia de la ANI, de las entidades del Estado, Procuraduría de Defensoría del Pueblo y nuestra Policía Nacional, pudimos socializar con la comunidad y dar ajustes en una propuesta a modificar la resolución para que el tránsito en este momento se restablezca en la vía puntualmente en el punto de Lisboa. La protesta fue liderada por camioneros en el sector de Lisboa, Lebrija, y se originó debido a la prohibición para los vehículos de carga, implementada tras un derrumbe de gran magnitud en octubre de 2023. Esta restricción fue dictada por el INVIAS e impedía el paso de tractocamiones de cinco ejes y superiores por esta vía, forzando a los transportadores a utilizar una ruta alterna por San Alberto, lo que implicaba un mayor tiempo de viaje, costos adicionales en combustible y el pago de un peaje extra.